Cecilia y Fernando hicieron mil intentos en busca del hijo que tanto deseaban, pero el útero de Cecilia no podía sostener los embarazos. La solución, pedirle ayuda, literalmente, a una amiga, otra mujer que llevara la gestación adelante hasta dar a luz. El alquiler de vientre todavía no está legislado en Argentina, y la inscripción de Agustina, así se llama la beba, genera un vericueto legal en el que hace falta un examen de ADN. Vientre ajeno para el sueño del hijo propio. Nuevo documento de Realidades. Voy a conocer a Fernando y Cecilia, que hace 20 años están juntos. Ya tienen una hija adolescente, pero su deseo de ser padre será tan, tan grande, que después de intentarlo todo, llegaron al extremo. Alquilaron un vientre. Era mi sueño, y había hecho tantas cosas que necesitaba cumplirlo. El óvulo es mío, el esperma de él, la paternidad es nuestra, y ella lo llevó en la panza ocho meses. Subrogar un vientre de una amiga fue la última opción para tener una segunda hijita. Yo estoy sumamente feliz y completa con mi hija Sol, y con Agustina ahora, pero nunca paré. Yo quería ser mamá de nuevo, no por estar insatisfecha, ni por no estar realizada como mamá. Era un objetivo, no quería que mi hija se quede sola. El camino que recorrieron en busca de este deseo fue muy tedioso. Realizaron distintos tratamientos de fertilidad hasta que logró quedar embarazada. Mi problema no era fertilidad, yo debería haber quedado embarazada. Lo que pasa es que al no tener cuello, es imposible. En el medio, dos inseminaciones. No quedé embarazada. Y en una de las operaciones... ...cosas de la vida, quedó embarazada. Quedó embarazada natural. ¿Hace ya? En el 2010. En el 2010. Quedó embarazada... ¿Era el sueño? Sí. Después de tanto tiempo. Increíble. Y a los tres meses y medio... Por la misma incompetencia del cuello, empecé con contracciones... ...y lo perdí casi de cuatro meses en la clínica. Nos anotamos para adoptar. Estamos... Bueno, ya ahora no, ya no nos renovamos, pero... ...desde el 2010 estábamos anotados para adoptar en lista de espera. Acá el nombre de Samoa nos estábamos para anotar. Eso, el tema de la adopción, ¿con qué se encontraron? Millones de tragos. Doctor, ¿quiénes recurren a la subrogación de vientre? En general, lo más frecuente es una mujer que por algún motivo... ...de alguna alteración o afección a nivel del útero, ya sea por una malformación genética, por alguna cirugía que le sacaron el útero... ...una pareja gay, porque obviamente si una pareja de dos hombres quiere recurrir o quiere tener un hijo. Y entonces encontraron a alguien que conocían, que querían, o sea, ¿cómo fue el vínculo con la portadora? Hemos compartido asados, cumpleaños, salidas... ...pero de ahí a sentarnos a este tema fue loquísimo. Pero bueno, me dice, para que le voy a decir a mi hermana, porque mi hermana tiene más corazón que yo, para que le voy a decir a mi hermana a ver si mi hermana quiere. Y después se lo trae y me dice, no, lo estuve pensando y me gustaría... Fue una experiencia de ambas partes que... Hermosa y difícil. Exactamente. Es difícil. Es muy... Hay que entender que es la buenísima opción para ser papás. Este es un proceso complejo que requiere de la mirada de diferentes disciplinas. Esto no es algo que se pueda abordar desde lo médico únicamente. Esto requiere de la intervención multidisciplinaria. Y ellos, la verdad, que hicieron todas las consultas, siguieron todas las sugerencias, seguimos trabajando durante el embarazo, seguimos trabajando después del nacimiento. Es decir, nada, la verdad que fue una muy linda experiencia y estamos todos más que contentos. En nuestro país, la subrogación de vientre no está legislado. Para nuestra legislación, madre es quien da a luz. No hay una ley específica que legisle, como te dije, sobre lo que es el útero portador o sustación de vientre. Pero se hace, de hecho, hay fallos ya de la... por lo menos cuatro fallos, cinco en mi conocimiento, que han dicho que no siempre madre es la que da a luz, sino si demostramos, en primer lugar, que los padres procreacionales, los que han tenido la intención de ser padres, por eso hablar de esa voluntad procreacional, son los que realmente son los padres, y no una mujer que llevó a cabo un embarazo que nunca tuvo rol materno, ni la intención de ser mamá, sin la intención de llevar un embarazo para una familia. ¿Cómo es el vínculo ahora con la portadora? A veces las portadoras tienen mucho más claro el rol que ellas ocupan en nuestra vida, o llevando a Agustina los ocho o nueve meses, que quizás nosotros. Nosotros, como papás quizás con ella, nunca tengamos un tope para devolverle lo que hizo por nosotras. Ella tenía bien en claro que no era nada de Agustina, nunca se confundió, obviamente que la quiere, porque no deja de ser, de traer una vida. Son los padres los que llegan a la institución con estas portadoras que ellos han podido elegir, que han podido buscar desde su entorno más cercano. Hay que tener la mujer que lleva adelante el embarazo, esa mujer tiene un entorno familiar, tiene un hijo, porque no se la toma para llevar adelante un embarazo, si es que no tiene un hijo propio. Después está el marido, que hay que evaluarlo también, su entorno. Es decir, requiere un operativo, una logística, que es mucho más engorrosa. Ahora viene una batalla legal. Ahora empezamos la parte legal. ¿Qué significa? Y nosotros ahora tenemos que empezar la parte legal para anotar a Agustina a nombre nuestro. Hoy tiene el apellido de la portadora. De la portadora. Y bueno, al no haber plata de por medio, lo único que había que hacer era un acuerdo de aporte, que las dos estábamos de acuerdo en llegar a hacer esto. La madre es la que da a luz, pero nuevamente el mismo código habla de otras pruebas genéticas, por lo cual podemos impugnar la maternidad hoy con un ADN que nos va a dar un 99.9% de certeza. No hay nada mejor que eso. Es presentar los papeles y explicar esto. Lo mismo que estoy hablando con vos, explicarse a un juez y explicarle que no hicimos nada más de lo más que querer ser papás y que nuestra amiga nos ayudó a cumplir nuestro sueño, nada más. El óvulo es mío, el esperma es de él, la paternidad es nuestra y ella lo llevó en la panza ocho meses. Decirle, lograste lo que querías. Sos nona. ¿Son felices? Muy bien. Muy bien. Mirá, y Agustina también respiende. Y Agustina también. ¿Qué tema, por favor? Qué polémica, ¿no? Qué polémica, porque en Argentina todavía hay un vacío legal. Sí, no está ni prohibido ni permitido, así que hay cinco fallos que hablan de que se puede alquilar el vientre, digamos. No se habla de alquilar, sino se habla de subrogar porque no hay dinero en el medio, porque no está legislado todavía. Iba a estar legislado en el nuevo código y se quedó afuera por las complicaciones que había entre la iglesia y los distintos sectores, y coordinar cómo iba a ser el nuevo código civil, ¿no? A ver, el esperma es de él, el óvulo es de ella, pero ella no podía cargarlo. No, no, ella tenía un problema en el útero. Claro. A ver, les cuento. Se quintuplicaron las consultas en la Argentina. Ya son cinco las inscripciones en el registro civil de bebés gestados en otros vientres, fallos judiciales, la batalla legal que le gana a la ley. Vamos a hablar del costo. El tratamiento en Estados Unidos, escuchen, 90 mil dólares a 150 mil dólares. Por ejemplo, Ricardo Ford tuvo a los chicos así. Y el tratamiento en India o Tailandia, a otro lugar, llega a 30 mil dólares. Un argentino lo tuvo así, pero luego hubo un problema para sacar al niño del país de origen. Y eso todo se hace con esta batalla judicial que viene después. En la Argentina, sin legislación. Es decir, que no está ni prohibido ni permitido. Y por eso la justicia avala esto. Porque en este caso, el 99% de Agustina es de Cecilia y Fernando. Y la amiga solamente lo gestó y trajo la luz. ¿Cómo no es difícil para esa amiga? Porque en realidad lo llevó, más allá de que el óvulo era de Cecilia, el esperma de su marido, lo llevó ella. Lo que me contaban es que ella quería hacer algo para ayudar. Que en toda su vida se había sentido que había colaborado en algo y que sintió que esto era un gesto que iba a ayudar a su amigo, sobre todo él. Y entonces lo hizo, ahora te digo, los ocho meses con Cecilia llamándola por teléfono tres veces por semana. No le dejaba comercial. Le mandamos un beso, pero no la dejaba comercial. Se fijaba si había agua. Porque claro, no era ella la que estaba teniendo a su bebé, sino que era otra persona. Cuidaba a su hija a través del cuerpo de otra persona. Sí, así que bueno, ahí es muy interesante todo lo que está pasando y cada vez hay más consultas. Y el tema está instalado, ¿no? Y ahora con todas las técnicas de fertilización y el nuevo código civil que se viene. Gracias, Isen. De nada. De nada.